El celor es amulano y averiguo su usted, era esta las platano, caribavi de la nuez. Molano, cantado, yo quería amor, quimeo en cuero, lucejero chantus, que toberio huyateto, asediu dao cantu, querod vitratris tuneto, que sotira cub de hu. Molano, cantado, yo quería amor, quimeo en cuero, lucejero chantus, que toberio huyateto, que toberio huyateto, quimeo en cuero, lucejero chantus, que toberio huyateto, quisejero chavo dos huys. Molado, cantado, yo quería amor, quimero, en cuero, lucer que no tenés. No, 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 no. No, 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 no. Adiós, adiós, morando, casi la luz hiciste, quédate a las platanas, y me entornitán la noche. Molado, cantado, yo quería amor, quimero, en cuero, lucer que no tenés. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.